SEPTEMBER 25, 2 0 1 8 2 0 1 8, 0 9, 2 5 T 1 y 3 de la tarde 05, 002 0 1 8, 0 9, 2 5 T 1 y 6 de la tarde a 5 Luego de la madrugada TKM comparten, 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 comparten WhatsApp además del ejercicio, estos son los hábitos secretos para lograr un cuerpo súper saludable. Todos tenemos objetivos y estilos de vida diferentes, pero hay algunos aspectos muy importantes a considerar a la hora que decidimos implementar un lifestyle más fitness en nuestra vida. A continuación, te diremos cómo encontrar el balance perfecto para tener un estilo de vida más saludable. Dependiendo de nuestras necesidades y condición física, podemos ayudarnos de una gran variedad de ejercicios para lograr nuestros fitness goals. Pero, los más importantes son los ejercicios cardiovasculares que ayudan a quemar más grasa. Lo ideal es hacer 20 minutos de ejercicio al día, pero podemos hacer una hora de ejercicio por 5 días a la semana y será suficiente. Combinar cardio con resistencia y fuerza también es lo ideal y algunos de los ejercicios que puedes hacer en casa para ejercitar tus músculos son los siguientes. Pero, esto no se trata de los ejercicios que puedes hacer en la dieta restrictiva, todo es cuestión de saber combinar los alimentos. Aunque debemos añadir alimentos de todo grupo en nuestra dieta, debemos reducir frituras, alimentos congelados, bollería, dulces, helados y todos los alimentos que tengan azúcares añadidos. Incluso, pueden ser reemplazados por versiones más saludables, pero aún así debemos tener cuidado con este tipo de alimentos, ya que nuestra alimentación diaria debe estar compuesta principalmente por alimentos frescos, verduras y frutas para que nuestro cuerpo y sistema digestivo trabaje al 100. En cuanto a proteínas, las carnes magras de pollo y pavo deberían de ser prioridad, así como el pescado. Las carnes rojas deberíamos de reducirlas a consumir una vez por semana y, preferiblemente, cortes sin grasa. Procura incorporar SNACs saludables como nueces o frutos secos, además del desayuno, almuerzo y cena. De esta manera, nuestro cuerpo estará saciado durante todo el día y evitaremos consumir alimentos altos en azúcares cuando tengamos hambre y necesitemos energía. Claro que si lo tuyo son las cosas dulces, siempre puedes optar por algún sustituto de azúcar que contienen menos calorías. Debes dormir 8 horas diariamente para descansar de una manera correcta y poder seguir un estilo de vida saludable. Además, deberías evitar consumir alcohol y tabaco, pues son dañinos para nuestra salud y no favorecen nada a nuestro progreso. Mantener un cuerpo hidratado es súper importante, pero no solamente después de haber realizado ejercicio. Durante todo el día, es necesario consumir al menos dos litros de agua, ya que, de esta manera, evitamos la retención de líquidos y nuestro cerebro trabaja mejor en un 14%, debido a que está compuesto por tres cuartas partes de agua. Te recomendamos beber un vaso de agua en cuanto despiertes y a lo largo del día, hasta que logres beber ocho vasos pero, también es importante reponer la hidratación que perdemos al sudar por hacer ejercicio. Si eres constante y mantienes hábitos saludables, cuando menos te des cuenta, cada vez querrás adaptar un nuevo hábito saludable a tu vida y lograrás seguir trabajando por un cuerpo fitness. Entra desde tu celular a TKM alta velocidad haciendo clic a QI, comparte en comparte en comparte en WhatsApp si te esforzaste todo el año por mantener la línea y no quieres que las festividades navideñas lo arruinen, puedes intentar seguir estos consejos para disfrutar de la cena de Navidad y Año Nuevo sin subir ni un kilo. Si, se puede, uno aléjate del alcohol sabemos lo tentador que suena, pero si no quieres, llénate de ideas antes de que te agarren las prisas en las compras navideñas. Ya casi es Navidad y, si te gusta ese rollo de la cocina pero no tienes ni idea de qué preparar, aquí te van unas ideas de recetas para que prepares unos bocadillos súper fáciles de hacer para todos. Los gustos, nada de dietas aburridas con estos tips lograrás bajar las tallas que quieras, sabemos que uno de los propósitos de Año Nuevo que son más difíciles de cumplir está el de bajar de peso. La mala noticia es que estamos a un mes de que pasemos al 2019 y no hemos visto resultado, la buena, las chicas tienen una dieta adecuada hecha por profesionales, las modelos de Victoria's Secret, trabajan muy duro para tener el cuerpo espectacular que vemos en las pasarelas, para ello entrenan mucho y llevan una dieta adecuada. Si bien es cierto que los días antes del show su dieta cambia muchísimo, el resto del año se, para este otoño, no pueden faltar los deliciosos tés para la temporada de frío. El té es una de las bebidas más tomadas y deliciosas de la actualidad, pasaron de ser algo que las abuelitas recomendaban para los malestares, a un artículo indispensable cuando se va por la despensa. Lo mejor de todo es que María Elena Vázquez Nava encabeza este despacho fundado en 1995 en la Ciudad de México, con el fin de hacer crecer al país en diferentes ámbitos. Vázquez Nava y Consultores es uno de los despachos de iniciativa más importantes a nivel nacional, ha participado de manera activa en el desarrollo y estructuración de los proyectos, no existe alguna fórmula secreta para lograr estar en forma, solo es cuestión de dedicación y de seguir los tips que te presentaremos a continuación. El llevar una vida sana no solo implica cuando uno quiere estar en forma y lucir un cuerpo sexy, en realidad el llevar una buena alimentación junto con el ejercicio, súper saludables, deliciosos y perfectos para una reunión con amigas. Si tú y tus amigas decidieron que quieren llevar una alimentación más saludable pero no pueden evitar el antojo por algo dulce, no tienen por qué sufrir. Los smoothies son una solución ideal, práctica y súper fácil para el antojo, además pueden hacerlos en casa, el Comité de Participación Ciudadana y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción iniciaron la Consulta Nacional para la Construcción de la Política Nacional Anticorrupción. A través de la aplicación de un cuestionario que estará disponible en la página de internet de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción a partir del 31 de agosto, quieres hacer postres saludables sin necesidad de horno. Tenemos unas deliciosas opciones para ti. Alimentarse sanamente no tiene por qué significar pelearnos de opciones ricas y saludables para disfrutar, pero, ¿sabías que también puedes hacer algunos postres sin azúcar en casa? A continuación, te daremos tres ideas de postres ricos, saludables y fáciles de hacer. Si necesitas perder o ganar un poco de peso la mejor forma de hacerlo es la saludable. Muchas veces para lograr nuestro peso ideal seguimos dietas extremas que hay que aceptar, que no son nada saludables, que nos afectan ya sea a corto o largo plazo, o que simplemente vemos que no nos funciona lo. Con estos consejos, lograrás la figura hot de la influencer. La verdad es que desde que vimos el gran cambio de Lele Pons de su adolescencia a la actualidad, muchas quedamos sorprendidas sobre el método que usó. Si bien, ella acepta que se hizo algunas cirugías faciales, ella ha trabajado muchísimo en su cuerpo y, no seas la aburrida que llega con nada, estas ideas te encantarán. Hoy en día los malos hábitos alimenticios los comete todo el mundo, a la gente. A veces no tiene idea de la cantidad de grasas y calorías que consumen, y aunque algunas son buenas, hay otras tantas que no, como las que hay en Todas Envidiamos Aras. Esa González, es tu oportunidad para lucir cuerpazo como ella. Aún es difícil de creer el cambio radical que ha tenido Esa González a través de los años, y es que se ha convertido en una de las actrices latinas más deseadas y exitosas del momento. Su carrera en Apenas está, el papel de la mujer dentro de los diferentes gobiernos políticos, y su aportación dentro del cambio en la historia de México. Punto. Entra desde tu celular a TKM Alta Velocidad haciendo clic a Q y la serie terminó, pero las sorpresas aún no acaban. Una de nuestras series favoritas de todos los tiempos ha llegado a su fin después de tres largas, pero grandiosas temporadas, y ahora, mientras esperamos que Disney Channel nos sorprenda con algo más y superamos el hecho de que ya no veremos a Luna, Ambar Mateo. ¡Suscríbete!